Y esto se va para todos los sombreros que ya están en el cielo Y este es el estilo y el sabor Y échale Kevin Toribio y la nueva era, mira nada más de sentimiento Música Y si quieres cumbia En Brooklyn, en Mero Mero, en Imparable Morales y la nueva era Música Música En Connecticut, Johnny Martínez y la nueva era Música Y te juro que pienso en ti Cuando escucho esta canción Música Nuevamente, David Vázquez en Indianápolis y la nueva era Oye nada más que cumplió Grupo Quintana Música Una vez más, el inolvidable Escapi y la nueva era Nueva York Música Póngale sabor Música 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 Música